Dímelo, 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 cómo estamos mi gente de mucho flow 593 la casa del género igual este día para mí es increíble yo creo que hoy entendí que los sueños si se hacen realidad y para mí es un sueño ya increíble puedo dormir en paz puedo morir en paz así que estoy junto a la leyenda del género urbano en ecuador mi país la verdad que me siento orgulloso de que estés aquí ya ustedes lo vieron este es una leyenda este programa va a ser histórico así que no no encuentro las palabras exactas para para verdad este dominarlo a gerardo pero estoy orgulloso que seas ecuatoriano y hoy les presento con ustedes aquí en la casa del género a gerardo mejilla cómo estamos bro bienvenido a la casa del género gracias gracias por tenerme yo sé que hemos hablado siempre unas cuantas veces tratar de tratar de juntarnos pero se nos dio en el día de año nuevo si año nuevo verdad que para mí yo insistía en entrevistarlo a gerardo porque como te digo y es un sueño realidad y la verdad que me siento muy contento orgulloso de entrevistarte y cómo estás gerardo bien compadrito súper bien estoy aquí con mi con mi chamaco lo traje acá a ecuador él está haciendo música y lo estoy apoyando que va a dar debe hacer y en este momento tú nos viste ayer que estamos viviendo un poquito un vídeo de él él quería algo que yo le dije a él que quería que lo tenga claro es él está recién comenzando y allá en los eeuu hay tanto artista que sale y lo que yo yo quería que el primero haga es que que la gente sepa sus raíces que él es de ecuador su español más o menos poquito poquito ahí estamos trabajándolo pero pero que tienen las venas eso de eso lo real de escribir de vivirlo de él se mete a mi estudio mi hermano yo no sé ni cómo aprender las cosas ese tipo sale ahí con canciones todos los días tú le escribes también no fíjate que no fíjate que a él no es un poquito difícil escribirle canciones cuando un muchacho tiene su su propia identidad y yo quería que él sea de lo primero yo no quería que la gente diga es que su papá no yo quería que se se faje claro así como todo individuo deberá hacerlo que que le escribe todo y ahora estoy apoyando el traje acá para que así mismo él sepa que a mí toda mi vida mi base y mis los fans mira yo tengo ya 54 años no aparece los fans ecuatorianos son a muerte o sea van contigo son fieles han crecido conmigo y eso quiero para él también lo mismo que va acá gerardo estamos aquí en la casa del género donde nos vamos a ir a un viaje para atrás truck back the time para atrás brother entonces nos vamos a apretar bien los cinturones porque nos vamos en ese avión del tiempo para atrás ok gerardo la gente quiere saber tú eres ecuatoriano guayaquileño cuál es tu zona tu barrio acá en ecuador en guayaquil yo yo nací en guayaquil nosotros somos del barrio orellana ok barrio orellana mi tía ya no está su casa pero al lado del piqui pase había tenía la casa mi tía ordena hecho un parqueadero ahí viví mucha mi niñez también mi padre tenía casa en urdaneta y los ríos allá también de bien chiquito vivía ahí y a los 12 años me fui a los estados unidos a los 12 años si fue al colegio espíritu santo para los del espíritu santo les mando a todos saludos ya han salido muchos de mi clase en el grado que yo estaba estaba carlos luis morales ya estaba un poco esos manes jugaban pelotas yo era turrísimo malísimo para jugar fútbol y jugabas que no después cuando fui a estados unidos jugué y sigo jugando ese es el deporte que más o menos le doy tampoco decir que soy bueno claro te voy a decir pero es el que me encanta este ejercicio y vas que vuelven más o menos lo que tengo un tiradito del lado derecho más o menos que me sale bien y con eso me quedo este brother tu pasión por la música como entra cuáles fueron tus influencias musicales ya para lo que es el baile el looking todo eso mira mi mamá me tuvo a mí desde muy joven mi mamá me tuvo que ella tenía 15 años entonces en casa en mi casa de urdaneta y los ríos ella tenía su tocadiscos en ese tiempo los 45 y ese vinil el primer vinil que a mí me encantó era de stevie wonder una canción que se llamaba ser duke en ese tiempo de día que mi mamá mi mamá era gogotera le gustaba esa música y eso me nació en el alma de ese chiquito o sea me identifique con ella y cuando ya fue a los estados unidos hasta tenía un poquito por la música ya más o menos podía hablar un poquito de inglés así que se me hizo fácil pero mis principios fue por medio de mi madre que escuchaba toda esa música gogotera como nosotros decíamos mi papá era full pasillo julio jaramillo y mi mamá era pero también la lírica y la voz o sea toda esa cultura a mí se me pegó cuando fui los estados unidos yo sabía más o menos ya ya tenía en mi mente que qué tipo de música iba a seguir aunque no no pensaba que iba a ser rapero yo siempre comencé por el baile si lo de rapero me nació después y aquí en guayaquil bailaste cierto que bailaste por el banco central al comisariato claro en la 9 de octubre octubre claro nosotros nos reuníamos yo había ganado un concurso en los estados unidos de breakdance los angeles california gerardo mejia y paul del holm y me acuerdo que cuando estuve allá un reportero que es también primo de nosotros rafael cuesta estuvo en nuestra casa y tú que has hecho esto quiere decir que y me hicieron una cuando llega aquí a ecuador visitando creo que tenía 17 años o 19 años espera 17 19 por ahí y llegué aquí y me hicieron una 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 entrevista en vistazo y salía y todo bailando y ahí en ese momento cuando salió eso ya la gente me estaba esperando en la 9 de octubre que yo iba a venir a bailar ya venía pero ya venía arranqueado ya había si ya había yo había llegado antes de eso a bailar acá por ahí en ese tiempo estaba la gente me veía como raro ya entraba a algún lugar alguna fiesta me acuerdo con mis primos a me llevan a fiestas y yo bailaba un poquito pero la gente decía que este man está loco porque todavía el breakdance que año era más o menos eso te acuerdas ya te voy a decir yo llegué aquí 16 posiblemente 81 81 llegué aquí pero en ese tiempo todavía no había la 9 de octubre después cuando reventó los breakdance que era más o menos por 83 84 yo ya yo ya vine aquí a bailar que bacán y fuiste al banco central comisaría todo latín palas pisaste latín palas después y después regresé y me acuerdo que el dueño de latín palas también la había visto la entrevista en vistazo y digo compadre yo no canto y me dice no vete hacemos un tipo de show fíjate que yo no tenía música pues yo sabía que máximo mi show como haciendo breaking el papi máximo compadre 8 minutos 10 minutos porque me estoy muriendo entonces en ese tiempo yo agarré el micrófono y comencé a rapear pero canciones que ya estaban afuera en ese tiempo no sé si te acuerdas un grupo que salió después de run dmc que se llamaba houdini y tenía una canción que se llamaba friends esa esa la canté y otra canción que tenía que se llamaba the freaks come out at night creo que la cantaste en inglés en el latín pala y de ahí me tiré a bailar que va acá entonces bueno tú te acuerdas algún artista de esos tiempos que viste en latín palas que después salieron en ese tiempo créeme que no te acuerdas no 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 todavía no en ese tiempo no más acuérdate yo era más de breakdance que de que de rapear o sea eso lo hice porque era necesario en ese momento para yo aguantar un igual te activas nuevamente estados unidos claro me regresaba así yo venía por posiblemente un mes bacán un mes del año y me iba bacán y bueno como fue ya este en eeuu brother en los ángeles que tú llegas y tu faceta ya de ser actor cómo fue esa vaina lo de actor como yo ya estaba haciendo breakdance más bueno digo breakdance porque la gente conoce ese término pero más papi yo había estado no en papeles grandes pero papeles chiquitos en pero te vi en colors pero eso fue después antes de eso yo estaba me veía como extra en una película que se llama body rock me veía por unos segundos te vi boxeando la ese ese era la serie de televisión super carrier si a porta aviones que esa que salió eso era eso era después yo o sea una vez una vez que poco a poco salía como como extra extra después me dieron la parte en un show de televisión no me acuerdo cómo se llamaba pero era un episodio que salí como graffiti artist ok y me dieron para decir una línea y la hago y me dan mi mi tarjeta de zag entonces ya de ahí me convertí a actor y mi pana todo todo a todo personaje que tenía que ver con baile con que el tipo era el bravo el tipo de pandillero para yo me los pum 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 me fue yo estaba trabajando como 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 actores sin parar y te digo me fue muy bien pero ya después de unos cuantos años como que está un poquito frustrado de los papeles que me daban el malo el malo el drogadicto el pandillero ya los hice 10 veces y más bien en un factor de sus pinta ojo una espelta oh my god yo hice el 21 jumpstreet con 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 johnny depp yo hice del malo contra él o sea ya ya estaba o sea ya lo había hecho tantas veces y dije bueno hoy estamos en vivo de alguna manera aprendí se prendió el el teléfono el teléfono a darle nomás entonces bueno pero tengo esta inquietud como tú decía bueno yo vengo de ecuador y ya soy una estrella en eeuu en tan corto tiempo porque ningún ecuatoriano ha hecho eso y eso es digno de destacar como tú veías ese proceso que brincaste del barrio orellana y ya estabas en las grandes ligas en eeuu yo nunca lo vi de esa manera y tengo una cosa porque hay hay tanto talento en esto y yo era más con mi mente de de seguir subiendo o sea de de seguir alcanzando mis 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 metas y my goals o sea yo yo quería seguir yo yo dije o sea después de actor imagínate de un día al otro digo bueno pues ahorita en ese momento sale MC Hammer ¿te acuerdas? claro MC Hammer sale y bailaba bailaba cansísimo y sale van a la vez y el man también baila y uno era negrito y otro era blanquito tenía que salir el latino mi pana yo dije yo vi ese huesco ahí donde yo podía meterme y me metí y comencé y ahí fue cuando una noche estaba con un pana y comenzó a escribir rico suave y llegamos de una discoteca y era así de fácil y digo dime otra otra palabra o sea tengo esta palabra rico para para el coro no me saque que que y más me hice suave y ahí comenzó así así de fácil y escribimos los versos escribí yo los versos y salimos un productor para que lo haga de ahí me dio yo era yo era lo que nosotros llamamos caretuco o sea yo me decía súbete ahí ahí que quieres que haga baile bailo que quieres que haga rapear rapeaba yo estaba listo para esa noche entonces comencé a hacer unos shows locales en los ángeles y me comenzaron a ver cierta gente y ahí es donde nace la parte no sé si viste el documental que acaba de salir de The Fine Ones de la historia de Jimmy Iovine y Dr. Dre ahí él habla cuando cuando me encontré un lugar o sea una de las secretarias de él me había visto hacer un show y dice tienes que venir a ver este chico y yo estaba en el estudio y viene Jimmy Iovine con su con su colega que era Ted Fields y se sienta a hablarme para firmarme todavía no había disquera era en ese momento se habían juntado y estaban hablando de que iban a sacar disquera todavía no tenía ni nombre y en eso yo tenía un abogado que se llamaba Peter Lopez que fue el abogado de Michael Jackson y ese tipo me dijo porque había otras disqueras que me querían firmar me dice quédate con este porque tú vas a ser el primero de algo grande si te vas con esta vas a hacer otro más y me quedé ahí le hice caso y ellos sí me empujaron mi hermano o sea en ese tiempo no había nada de música latina que tú escuchabas lo último que había salido en ese tiempo era Miami Sound Machine lo demás era totalmente diferente entonces para que ellos apoyen una canción que era mitad inglés y mitad español era algo nuevo claro y ahí se dieron cuenta wow hay un mercado latino en los estados unidos y ahí todo el mundo quería sacar y cuando llegas a interscope cómo fue eso bro rodearte de esos productores estaba también Dr. Dre ellos vinieron después sí yo sí yo fui el el primer artista de interscope a mí me dice Jimmy a mí me llama el George Washington desde interscope pero poco a poco yo los veía que entra yo vi cuando trajeron a Tupac wow yo estaba ahí en los mini y me ponía las canciones Jimmy y en ese tiempo él había sacado una canción que se llamaba Brenda's got a baby y la escuché y digo mi pana esto aquí es serio esto es otra cosa esto no es rico sabe esto es divertido es lírica de calle de lo que está viviendo porque yo siempre fui real con un amigo yo no era de calle yo era un muchacho que mi padre me dio una buena vida un mujeriego bueno esa era mi nota y eso escribía yo o sea uno como raperos tenemos que vivir de lo que vivimos porque la gente no es tonta la gente dice esta es mentira o se identifican de una y yo en ese momento dije uff aquí va cuando escuché Tupac dije esto va a otro nivel y así mismo Dre cuando entró Jimmy Avin pensaba que era Dr. Dre y se iba a juntar con Dr. Dre el de Joe MTV Raps que era un tipo que estaba en MTV no sé si te acuerdas y o sea eso pasó uno tras otro tras otro tras otro tras otro pero tú ya tenías tu éxito rico y suave y si ya no o sea gracias a Dios ellos siempre te dicen si no fuera por rico o suave no hubiera Dr. Dre porque pegó hizo el dinero para que los otros vayan a se firmen fue increíble mira yo yo era un adolescente no y te veía fui a muchos conciertos tuyos acá la verdad que es un orgullo para el país para nosotros porque tú llevas la bandera de Ecuador en alto siempre y bueno pues la verdad que siempre me pregunté también por qué no grabaste no hubo la posibilidad de grabar ponte con Dr. Dre mismo o con un Snoop Doggy Dog mira yo ya yo ya me había salido cuando ellos comenzaron yo ya estaba saliendo yo me había peleado con la disquera cuando uno se pone en esto de que tú estás en un nivel no y ves que la atención va al otro tú como artista a veces te frustras y esto yo lo he visto por eso ahora como ejecutivo yo entiendo al artista pero así mismo somos egoístas somos que queremos todo el todo la atención que queremos que la gente nos apoye en todo y y decidí sabes que bueno si aquí después saqué el segundo disco y no me fue no me fue bien cuando salió Michu Michu y manejando eso está en el disco 2 si el disco 2 cuando salió el disco 2 aquí y en Latinoamérica me fue recontra bien claro pero en los Estados Unidos mi pana nada ¿cuánto vendiste con more ritmo? con more ritmo world wide como 1.6 world wide en ese tiempo cuando se vendían discos claro ya no ya es una cosa diferente ya la cuantos discos de oro platino todo eso yo tengo tengo discos de oro y platino de México de diferentes aquí en Ecuador no me acuerdo cuánto era porque todo es diferente Dependiendo Del país Son diferentes números Pero en Estados Unidos Me fue recontar bien Europa Y en TV, brother, cuéntame Ser el primer ecuatoriano latino En pegar en TV, brother Eso es increíble, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo recibiste eso? Bueno, lo recibí de una manera como un niño recibe Lo metes en En un lugar Hasta por todos los juguetes Y dice, coge lo que quieras Así parecía, yo fui de un momento De que estaba tratando de que mi canción Salga en la radio Comenzé a hacer promoción como todo el mundo Fui por todos lados Uno de los países que siempre Me apoyaba fue Puerto Rico En Puerto Rico me apoyaron Eso como que se Llegó a Miami De Miami subí a Nueva York Entonces todo el este quería lo de Rico Suave Entonces cuando la radio Vio que estaban apoyando el tipo de MTV Así mismo fue Dijo, mira Me gusta el video Y ese video lo había filmado yo Antes con mi dinero Antes de Yo ya lo tenía Sino que solo tenía la versión en español Eso fue en Acapulco En Acapulco, sí En Acapulco estaba filmando una película Una película que nunca A veces mucho menciono Porque es malísima Pero así como tengo Películas buenas que he trabajado También hay unas malas Así que Pero en ese momento que Un domingo Le dije al director Mira con el dinero que he hecho Como actor Apóyame Filmemos el video mío De Rico Suave Y así fue Y esas son Tomas de nosotros De la película esa Qué bacán Así que una vez que ya llegamos acá Que me firmó Jimmy Hicimos la parte también en inglés Y eso lo sacamos a MTV Y ahí sí que fue el boom Y ahí sí fue El cambio grande En mi vida De un muchacho tranquilo Que ya no podía salir a ningún lugar Yo iba Y hacía shows en malls En ese tiempo era de hacer promociones En los malls Ok Y no podía ni caminar O sea Eran La fama increíble Sí compadre De un día al otro Una semana en MTV Cambió mi vida Tú estabas durmiendo Y facturabas Brother O sea Una cosa increíble Sí, sí, sí Increíble Y bueno Brother Según la cadena BX1 Estás entre las 50 mejores canciones De la historia Rico y Suave Ah, sí ¿Alguna anécdota que te pasó Con Rico y Suave En algún país Que no te lo esperabas? Eh Siempre Eran sorpresas Porque Me mandaban la disquera Por ejemplo A Japón Japón Y iba a Japón Y dijo Aquí no en latín Nos decía yo Claro Yo estaba con temas Andaba en Ecuador Más que todo Necesita escribir Es como un poeta Eso Y tú siempre te viste así Porque nosotros Como somos más viejitos No lo entendemos Yo digo Si a ti te va tan bien Porque viene con los pantalones rotos Sí Es por lo tanto que vale Todo O sea Siempre los pantalones Que pongo los jeans Y siempre que hago shows De tanto que me tiro al suelo Y todo Se va rompiendo y rompiendo Pero Ajá Pero tú siempre viste así Con el pelo hacia un lado Eh Sí Más que todo Tiene el primero que mover la cabeza Vamos arriba Eso Eso Ahí está Vamos a comenzar a moverse aquí El pelo Aquí Eh ¿Ves? Está bien Así mismo Moveste aquí Ya una vez que te este Agente ¿Usted quiere participar en esto? Venga Venga aquí A ver A ver A ver Ponenlo con la cabeza La cabeza primero Ya A ver El pelo Aquí Está muy divertido Aquí no salen los músculos Eso Y ahora Lo duro es esto Así Está bien Está bien A ver No, no Aquí Eso Para allá Eso Aquí Aquí Bueno Para primera clase Está bien Exacto Muy bien Nos quedó bien Loop-dee-loop ¡Gracias! 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 Y vámonos un poquito entrando a lo que es el flow ¿Eras el Latin Lover? ¿Cómo era ese? ¿Cómo se te ocurrió esa imagen de poner de... Tú sabes, eran extensiones me imagino ¿no? extensiones aquí como se te ocurrió las botas de vaquero mira los jeans rotos hay una hay unos vídeos en youtube que yo he puesto antes de todo esto antes de la música yo bailaba en un lugar en los ángeles que se llamaba the palace y todas las noches había como 1500 personas ahí y hacíamos un éramos una tropa de baile bailaba yo bailaba mi papi papas con seis chicas eran tres muchachos y seis chicas y hacíamos yo todas las noches si tú tú ves esos vídeos yo ya estaba con la chaqueta descamisado con la bandana ya y con la con la bota lo único que no tenía el pelo largo el pelo cuando cuando me firmó interscope yo había hecho una película para el bici canal 7 que se llamaba till i kissed you y ahí tenía me cortaron el pelo entonces cuando yo había firmado ya la el vídeo de rico suave en español cuando llegué decimos oye pero ahora tienes el pelo corto como vamos a hacer para que te quede así con el pelo como está rico suave y ahí fue que jimmy fue el mismo pongámonos una distensión a gerardo y ahí con eso me quedé claro y eso fue el flow de que te identificó no así es que bacán brother no te hagas la importancia de la edificio de la torre a cabo de jamás amantes no te pometo nada por donde Gracias, yo no pienso molestarte Así que no me escuche, me siga, me ajuste Busca algo que me ajuste Now, there it is, play that pretty simple It's bad for a tempo You got me handed Got all the people in a car Yo, what's the matter? Rob, espanol, if that's the case There's no need to worry Bust out the dictionary You want some inside Esto, what I know what you need for Look up, what I need for Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo 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 Yo, yo, yo Yo, 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 yo Me gusta esa gema Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta esa gema Somos Equaplay TV Somos Inimitables Ok Gerardo Hubo un tiempo también que te compararon Con Marky Mark ¿Cómo lo cogiste eso? En ese tiempo Créeme que yo Frustrado Ah viene otro más o menos como yo Lo están apoyando Y ese es mi pana O sea somos pana No lo he visto los últimos Ocho años porque ya no vivo en Los Ángeles Pero siempre íbamos a comer En un lugar de sushi Que se llama Matsuhitsu Y él Y con el hermano Yo me fui de gira Con The New Kids on the Block En Europa Así que a ellos lo conocía bien Pero en ese tiempo Mi pana Él sale Y yo estaba frustrado Porque Ah están apoyando a otro Y tiene look Y le dieron De Calvin Klein Bueno Lo lindo de Marky Es que él siempre Agarró su carrera La tomó seria Yo en ese tiempo Yo era un muchacho Que estaba Loco por las mujeres Claro Y no me puse En el estudio Seriamente Ya lo dejé Como que Pensé que siempre Iba a estar en esa posición Y nadie me iba a sacar Y ese es el error Que cometemos Muchos artistas Que decimos Bueno A qué hora A mi manera Pero la verdad Uno tiene que estar Siempre al tanto De cómo está evolucionando La cultura Para mantenerse Eso Ahora si Se me mueven Por favor Un poquito De sabor Latino Para la gente ¿Qué pasó Gerardo Cuando ya Un tiempo Llegó La época Como el del 98 99 Te apagaste Un poco ¿Qué pasó? En el 98 En el 99 Mi pana Yo estaba Ya Ya no sabía Qué hacer Porque Me había casado Ya tenía Mis dos hijas Estaba En un tiempo De que Ya lo de artista Ya no me resultaba O sea Mi pana El único lugar Que quería verme En ese tiempo Era el Ecuador Yo venía acá Para mantener La familia Claro Y Dije Bueno Esto no puede quedarse así O sea Digo Yo tengo mucho que dar Posiblemente Ya no en el escenario Así que regresé A Interscope Y me senté con Jimmy Y le digo Así como Me apoyaste como artista Quiero que me dé la oportunidad Como ejecutivo Y créeme Que eso fue Súper Súper difícil Para mí Con el ego Que yo tenía Claro Entré ahí Con la cola Por medio De las piernas Y yo decía No O sea Tengo que dejar Ese ego Que siempre me mantuvo De superarme Yo me rodeaba Mucha gente Que solo las tenía Para que Para que Me digan Sí Sí Claro Tú eres El bacán Tú eres El mejor Y nunca me rodeaba Gente real Que me diría la verdad Así que Eso Por mucho tiempo Fue un error Que hice Pero Llegué a Jimmy Y le dije Mi hermano Así dame la oportunidad Una vez más Y el tipo Me la dio Yo estaba Viendo en Las Vegas En ese tiempo Y nos volaron Enseguitas a Los Ángeles Tenía mi oficina Y todo Dice Aquí Haz lo que tienes que hacer Y en un año Firmé El primer artista Que firmé Fue Enrique Iglesias Enrique Iglesias ¿Cómo fue esa experiencia? Coméntanos Ahí con Él Fue algo que Tú sabes En esto No estamos mencionando Mucho Pero Yo te digo que Dios tenía su plan Yo tenía nomás Que seguirlo Pero Por ser tan necio Y Y tonto No No le paraba bola A Dios Yo era una persona Que amaba al Señor Pero En esos tiempos De frustración Uno se enoja Y todo el mundo Tiene la culpa Hasta Dios Así que Así era como estaba actuando Y Pero Yo quería superarme Yo quería seguir Y Cuando comienzo a trabajar En esto Me voy para Miami Y un pana mío Que se llama Raymond Castellón Me dice Oye Deberías hablar con Enrique Para hacer Digo Pero si Enrique Habla español Le dice No Si también habla inglés Que me lo presenta A una discoteca Y en esa discoteca Hablo con él Y me comienza a hablar inglés Y le digo Ey Pero si tú hablas inglés Y dice Sí bueno En eso Estoy viendo A ver si es que En ese tiempo Estaba firmado Fono Visa Y le digo Bueno hablemos Y Y comenzamos a trabajar juntos Le comencé a hacer remixes Para sus canciones En español Ok Y Nos hicimos pana Y Lo traje a A Interscope Lo conoció Jimmy Mi hermano Ahí hubo Hubo Una guerra De ¿Cómo se llama? De De disqueras Que lo trataban de firmar Claro Pero a la hora De la hora Nos tuvo fe Más también Que se le dieron Una millonada Para que firme Pero firmó con nosotros Y lo demás Es historia Compadre O sea Con él El primer álbum Vendimos Ocho millones de copias Y el segundo fue Donde hicimos Héroe Y Hasta ahora Tiene 12 millones de copias Como Como algo Increíble No Decide partir Por ahora Ven conmigo Esa época de ayer Es el 2002 El 91 Va a volver Y esto es pa' la nena Que no olvida mi nombre Cuando están en busca de eso Digan quién es su nombre Sigo siendo el mismo Desde el 91 Sigo trayendo el ritmo Sigo rico Sigo suave Sigo quitándote a tu nena Papi Ya tú sabes Tú dijiste que la fama Es como la droga Así es Coméntale a los muchachos A toda la gente Que está pendiente De la entrevista Dale ese consejo O sea Una vez Que entras en este En este negocio Que es más que todo Es un negocio En este ambiente De la música Vas a tener momentos Que Después de tu esfuerzo Las cosas van a salir bien Te vas a realizar Así mismo Si tienes las ganas Y Y te has fajado Te va a resultar En algún momento Pero Ya una vez Que estás subiendo Si tú lees Muchos de estos artistas Que están ahorita Y ves lo que escriben En Instagram No es Nada humilde Lo que escriben son Tengo esto Y voy a tener más Y quiero hacer esto Y Que las cadenas Que las cadenas Que los carros Que eso Y por un momento Lo disfrutarás Y después Y después te darás cuenta De que Lo que más tiene valor No son esas cosas Lo que más tiene valor Es Las cosas de Dios Tu familia Lo espiritual Lo que no se ve Eso es lo que vale Espero que En tu En tu esfuerzo Mientras estás levantándote Y subiendo Siempre tengas Familiares Que te digan Ey Se te está lleno De esas notas Los humos a la cabeza Gente que te diga Ey Estás loco Gerardo Déjate tonteras Nosotros somos O sea Eso La gente Yo no la tuve Yo siempre tenía La gente Que me decía Tú eres lo máximo Y Lo real Uno se comienza a creer Esas mentiras Uno se las comienza a creer Y Y caes en 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 el egoísmo Y caes en En lo que es Pelearte con todo el mundo Porque No van contigo O no piensan En la misma manera que tú Y Y eso Eso mismo Uno Uno comienza Porque Cuando ya has tocado Una parte de tu vida Estás aquí arriba En la cima Dejarlo Papá Es lo más difícil Difícil Tú conoces a muchos artistas Ahorita que Yo conozco artistas Que tienen talento Que tienen buena voz Pero nunca han pegado Y No lo dejan Y digo Mi pana Pero haz otras cosas Ponte Ser ejecutivo Ponte a hacer promoción Tú sabes de música Haz otras cosas Ya tu momento Ya se fue Claro Y no lo suelta Porque han Tenido un poquito Han probado Un poquito De lo que es la fama Y no lo quieren soltar Esa es la droga Bro Yo quiero Primero felicitarte Porque me siento orgulloso Como ecuatoriano Al escuchar la canción Sueña Te lo digo en serio Bro A mi me eriza Y yo hasta Bote lágrimas Cuando yo escuché esa canción Porque a mi me llegó Un momento duro En mi vida Y sé que hay mucha gente También Bro Fue Dios Quien te inspiró ¿Cómo fue esa canción? Porque esa canción Es inmortal Es increíble Gracias compadre Esa fue una vez más Yo Estaba Yo había pasado ya Momentos difíciles Había topado fondo Como decimos Yo no solo topé fondo una vez Topé fondo diez veces Estaba en la oficina Ya Me estaba yendo bien Estaba Enrique ya famoso Claro Y escucho el álbum De Vico Si Aquel que había muerto Wow Y yo lloraba Y digo Señor Yo quiero lo que este man tiene Digo O sea Lo que él está haciendo Yo no debería estar haciendo Y En eso Dije Voy a comenzar a escribir Una vez más Porque yo me estaba Acercando a Dios Esta vez No era Ya no estaba Pataleando con las financias Ya no estaba Frustrado Porque no podía ser Porque ya estaba a otro nivel Ya Me estaba yendo bien como ejecutivo Estaban vendiendo millones Había firmado otro artista Que se llamaba Boba Sparks El momento era Un momento de agradecimiento A Dios Claro Cuando escribí esa canción Yo estaba agradecido con Dios Pero había pasado Una etapa tan dura Ya estaba aquí En esta etapa nueva Que dije Este es mi momento Para inspirar A otros Así como me siento yo En este momento Quiero que se sientan otros Que la están pasando dura O que Otros que se sienten igual Cuando yo pensaba Que no me valoraban Otros que se sienten igual Cuando yo pensaba Que todo el mundo era crítico Que todo el mundo Estaba en contra de mí Yo quiero que sepan Que puedes En ese momento Que estás En el suelo Y estás Viendo para arriba Diciendo ¿Y ahora qué? Todo el mundo Tiene chance De llegar a sus sueños Porque hay un Dios grande Que lo puede hacer Es increíble La filmación de ese video Lo hiciste en Cuenca En Quito ¿Verdad? En Las Peñas La verdad que Te felicito Y es un hit Mi mamá Le encanta esa canción Imagínate Mi mamá Dice Wow Esa canción Es increíble Tiene un gran mensaje Y De ahí ¿Qué pasó Gerardo? ¿Siguiste Tu camino? Sí He seguido Mi hermano Yo creo que siempre Son etapas Que Dios te pone ¿No? Dice Me fui Y le di la vuelta Al mundo Con sueño Fui Mira en lugares Que en Italia Estaba Número 5 Wow Era una canción Español Los italianos Yo fui Y le hice un show A Donatella Versace En frente de ella Ya cristiano Sí, sí O sea Ya no Ya era música cristiana Totalmente Y me fui a otras vueltas Una vez más Dios me enseñó Mira Lo que te puedo Eso que tú pensabas Que era grande Esto es grande Claro Cuando tú llegas A una persona Y tú inspiras A una persona Y tú Y tú Tú puedes Llegar a una persona Y mandármela a mí Dices Eso es mucho más grande Que todo lo que tú has hecho Todo lo que tú has vendido Porque sacaste el disco 180 grados 180 grados La iglesia de la calle Con Vico Raúl Cela Sí Increíble Cómo fue esa experiencia También grabar con Vico Y Raúl Cela Raúl es mi pana Ya de años De años Y era una idea Estuvimos en Nueva York Después de haber hecho 180 grados Me comuniqué Con Vico Porque estábamos Los dos cristianos Claro Vamos a hacer una Y hablé con el man Y quedamos En hacer la canción Nos fuimos a Venezuela A filmar el video Con el mismo tipo Que filmó Sueña Que es Pablo Croce Y me fui con Raúl También Si no ves el video Al principio del video Está Raúl Poniéndose unas botas Y todo Haciendo su cambio Y ese álbum Era con las intenciones También de De hacer esto En ese momento Que estaba funcionando Que eran los Los featureings Ajá Los featureings Pero necesitaba Buscar a verdaderamente Gente Que Que Era agradecida Del señor Porque Tú puedes meter A quien quiera Y tratar de pagar Una canción La gente va a decir No Ese tipo es en la calle Si lo vi el otro día Que estaba fumando Y ahí murió esa canción Entonces Teníamos que ser cautivos Con eso Y fue una experiencia Que bonito Come on A ver esa gente Esta noche Here we go Estudia los generales A los que están saliendo De cascados Raperito que te vaya bien Raperito que te vaya bien Vuelve cuando ya no aguantes Más Todo el mundo quiere ser raperos En estos días Porque ven raperos Que delgueros Saltan a las grandes ligas En un meche convertible Con dos amigas Con obliga exagerados Que alambito Diga Esa es la vida Comentan los chamacos Hartos ya de los baratos Sueñan por un rato Yo quiero ser famoso Da Así como Don Pero no saben que Don Está en busca del perdón Y así comienza la aventura De un rapero De la nada Desde cero Para el mundo entero En un simple demo Delatamos lo que vemos Un ejecutivo Viene y nos ofrece Lo que no tenemos Y nos jalan Para el otro extremo Sexo Fama Dinero Pa' que nos guijemos Presionamos la disquera Pa' que nos peguemos Y si el tema no funciona La culpa nunca La tenemos Esa es la plena Y cuando ya no griten Más la nena Acuérdate que te aman En las malas y en la buena Si te dan o no te suena Si te pagan o te pelan Un consejo de la vieja escuela Raperito Que tengas buen viaje Aquí estaré esperándote Ya con otra imagen Ya no gusta Ya no sirve Ya no vendo un disco Con los brazos entendidos Como lo hace Cristo Raperito Que te vaya bien Vuelve cuando ya No aguantes más Raperito Que empezaste con pasión Verdad Que ya no tiene peso Tu inspiración Manchaste tu libreta Con canciones flojas Con tal de caminar Por una alfombra roja Mucho cuidado Que por querer cumplir Tu sueño O a cambio de un contrato De tus letras Se hacen dueño Si eres muy blanco Te pone intrigueño Con un acento abolicua Si no eres puertorriqueño Después de 180 grados Hicimos la iglesia de la calle Y de ahí me mantuve un poquito Porque me comenzaron a ofrecer Para hacer Meterme en el congreso Y aquí Así entraste un poquito A la política A la política Pero Mi hermano no sé O sea Yo pensaba que era algo Que Dios quería en ese momento No quedé como asambleísta Fue una experiencia buena Y al mismo tiempo mala Porque Yo estaba siempre Yo estaba siempre acostumbrado A hacer música Y Y Y motivar gente Y Y tenía tanto esto bonito Y cuando uno se metió la política Mi hermano Te atacan por todos lados Y Atacan a tu familia Y ataca Y uno dice Espérate Estoy tratando de hacer algo bueno Por ustedes Y ustedes no lo entienden Claro Pero es una cosa Un ataque Y tú sabes Los Los que se hacen Ver como que son personas Comienzan a escribir Pero no son Trabajan para las Diferentes políticas Y fue algo que Que no me gustó De ahí Me estaba tan involucrado En la política Que mi hermano Que dejé mi familia Descuidada Y casi pierdo a mi familia Y por eso es que vivo ahora En Kentucky Porque yo fui a rescatar A mi familia Allá Y dije Me voy de Los Ángeles Porque Ya Yo ya he hecho eso De De trabajar para disqueras Y Y darles todo el tiempo Y todo 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 mi talento A alguien que no conozco Yo lo quiero hacer Con mi familia Me fui a Acá Y Y Y la La parte más linda Cuando me cambié a Kentucky Fue que me dejaron Me comenzaron a invitar A iglesias A La parte más linda